Vamos a hacer ahora Subta con Asara, de igual forma que Halasara, si la preparación requiere preparación, reaccionamos de esta forma las piernas, separamos las tablas del piso, de un envío, atrás y volvemos, una vez más, vamos y volvemos, tercera vez, vamos, apoyamos, una vez que apoyamos, separamos las piernas y la vez separadas las piernas llevamos los brazos hacia atrás y juntamos las palmas con las plantas. Para desarmar, vuelve los pies, vuelve las manos, con descenso controlado, vuelve las piernas, una vez que llegamos ahí, flexionamos, apoyamos, extendemos, dos respiraciones profundas aquí, y ya va a saber.